Una vez que hemos analizado la síntesis de ADN necesaria para los procesos de división celular, ahora analizaremos el proceso mediante el cual la molécula de ADN o partes de esa molécula de ADN son copiadas para finalmente sintetizar una proteína. Entonces analizaremos del ADN a la proteína, lo que corresponde al dogma central de la biología, a los procesos de transcripción y traducción. La transcripción ocurre en el núcleo celular donde una porción de ADN que tiene información funcional, sería un gen, es copiado por una molécula de ARN, por ejemplo ARN mensajero, puede ser también copiado el ARN ribosomal o el ARN de transferencia de manera similar. Este ARN, luego de sugerir algunos cambios, sale por el poro nuclear y en el citoplasma, por la colaboración del ARN ribosomal y los ARN de transferencia, sintetizan la proteína en el proceso de traducción. La transcripción es el proceso mediante el cual un gen que tiene la información para una proteína es copiado por una molécula de ARN. En la síntesis de ARN mensajero interviene una única enzima que es la ARN polimerasa y copia a partir de una de las hebras de ADN, la hebra tiene dirección 3-5 y la hebra de ARN que se va a copiar tiene dirección siempre 5-3. ¿Cómo se copia? De manera complementaria. Si existe un nucleótido de timina en el ADN, se va a colocar un nucleótido de adenina en el ARN. Si hay adenina, recuerden que el ARN no tiene timina, es reemplazado por el uracino, citosina guanina, etc. La secuencia de tres nucleótidos de ADN o de ARN se denomina triplete o codón. Y tienen la información para un aminoácido. Recuerden que los aminoácidos son las unidades, los monómeros que van a constituir las proteínas. Existen 20 aminoácidos esenciales que combinados forman todas las proteínas de los seres vivos. La secuencia de esos aminoácidos va a indicar la proteína que se va a sintetizar. Existen numerosas variaciones, por supuesto. Luego vamos a ver cómo el ARN de transferencia tiene la capacidad de transportar los aminoácidos correspondientes. Para que este ARN mensajero pueda pasar al citoplasmo y esté listo para ser leído, necesita previamente sufrir algunos cambios denominados procesamiento. El ADN, el gen de ADN tiene diversas regiones. Algunos de estas regiones no transmiten información que sea útil para la síntesis de proteína. Entonces ese ARN mensajero recién sintetizado deberá perder esos sectores sin información para ensamblar aquellos que tienen y agregar un capuchón en el extremo 5' y una poliadenina en el extremo 3' que estabilizarán esta molécula y de esa manera podrá salir al citoplasma y no ser atacada por proteínas que la degradarían, por enzimas citoplasmáticas que la degradarían y estar en condiciones de transmitir la información para la proteína. El procesamiento da como resultado final un ARN maduro. Una vez que ocurrió el proceso de transcripción ocurre el proceso de traducción. Acá vemos un ARN mensajero con la secuencia de tripletes con un codón, triplete o codón de iniciación que indica dónde va a comenzar la lectura de este código. Los codones que tienen información para los distintos aminoácidos y un codón de terminación que indica dónde culmina la información para esta proteína. El ARN ribosomal que tiene dos subunidades, subunidad menor y subunidad mayor y los ARN de transferencia que tienen esta forma de trébol de cuatro hojas que tiene un anticodón que se ensambla exactamente con el codón complementario que está en el ARN mensajero. Los ARN de transferencia tienen como función transportar los distintos aminoácidos. Cada ARN de transferencia puede transportar un único aminoácido que se condice con el codón y con el anticodón correspondiente. En esta otra imagen observamos el ARN mensajero que también va a ser leído en la dirección 5-3, o sea, el ribosoma se va a desplazar desde el extremo 5' hasta el extremo 3' del ARN mensajero. Tiene la subunidad menor que tiene tres sitios, el sitio E, P y el A y la subunidad mayor. En la subunidad menor van a llegar los ARN de transferencia. El primero llega al sitio P, que en este caso no corresponde, pero en el caso del primero hay el codón de iniciación que se va a corresponder con el anticodón metionina, que ese codón de iniciación se va a ensamblar con el anticodón de la ARN de transferencia que trae un aminoácido. Cuando se ubicó el primer ARN de transferencia llega un segundo ARN de transferencia al sitio A y acá la subunidad mayor va a catalizar la unión entre los aminoácidos, la unión peptídica. Una vez que se une el primer aminoácido con el segundo aminoácido, el ARN de transferencia, que estaba en el sitio P, dejó su aminoácido, se traslada al sitio E y sale del ribosoma. Entonces, el ARN de transferencia que estaba en el sitio A se ubica en el sitio P y libera el sitio A para que llegue otro ARN de transferencia con su anticodón y va a leer el codón que está en el ARN mensajero y el aminoácido, y va a dejar el aminoácido correspondiente. La subunidad mayor va a catalizar las uniones peptídicas, va a formar este polipéptido o proteína que cuando llegue al codón de terminación justamente va a dar la orden de que se terminó la síntesis de esta proteína, queda la proteína y se desorganiza el ARN mensajero y las dos subunidades ribosomales. Para que pueda ser leído ese mensaje, la ciencia ha logrado decodificar. En realidad, los seres vivos pueden, tienen la capacidad de leer ese código genético que es universal, que está dado por la secuencia de tres aminoácidos o triplete. Hay una combinación de 64 posibilidades. Fíjense, por ejemplo, si decimos que hay una secuencia en el mensajero de uracil, uracilo adenina, codifica para el aminoácido de la usina. Como ya les dije, hay 20 aminoácidos esenciales y hay 64 posibilidades. Hay aminoácidos que tienen sinónimos. Existe el triplete o codón AUG que codifica para el aminoácido metionina. Este sería el codón de iniciación. Y estos tres son los codones de terminación que no codifican para ningún aminoácido. Este código genético es universal, ya que lo lee cualquier ser vivo, esta secuencia lo lee, no sé, una célula de una lombriz, una célula humana, una célula de una helecho. Si lee la secuencia CSU, va a reconocer este código como correspondiente al aminoácido proline. Finalmente, la traducción tiene como resultado la producción de una proteína que los invito a ver este pequeño video que espero que les aclare un poco lo que acabo de contarles. Gracias. 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 Gracias.